Es un puente, es un puente. ¿Y a dónde te llevas? Al otro lado nomás. Nada más al otro lado. Para hacia arriba nada. No, no hay. Acá. Pero aquí, aquí. Acá puede ser. Acá creo que es la Ouija. Ya sé. Acá se puede jugar la Ouija, pero... Hermano, depende de ustedes chicos. John Normaltes. Habla. Saca la Ouija. Oye, pero escúchame. Ese es baneable, weón. En Twitch, weón. Sí. Bueno, ¿sabes por qué es baneable? Porque hasta ahorita nadie juega a la Ouija en vivo, weón. Ana Kit. En Kit normal. ¿Ah? En Kit. ¿De verdad? Dice la gente. Porque lo que pasa es que es baneable, me rey. A ver, agarra con tu saco. O sea, si es baneable, weón. Ronnie. De verdad, porque hasta ahorita no he visto ningún video que alguien juega a la Ouija en Twitch. No pasa nada, dice. Normal. Fresh. Pero vamos, pega. Arriesgamos tu canal. No, mierda. Ya, toca, toca, toca. Hola, ¿cómo es? Ya, fe. Si, es que todo el video hay que ir. Sí, ¿sabes? Ya, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos a ver esta mierda? ¿Que yo lo voy a dejar? Eh, buen, buen. A todos. Juegan los 3. Y ya, ¿quién tenemos que estar todo de todo? A ver, yo también. Si tú eres el streamer. Oye, escucha, escucha. Oye, Ronnie. Escúchame, nos van a banear. Yo no quiero banear mis. No happiness, weón, más comando. O sea, mira, podemos jugar ahorita no lo que pasa. Ya no tenemos protección. No tienen nada. Pero eso es lo mejor, pero no tengo plata. Eso es aluminio. Si eres poncho kick. Hay poncho. Poncho dice otro sábado, gente. Ya, gente. Poncho dice otro sábado. O sea, lo podemos jugar, pero... Y si... Pero tenemos que estar sentados. Yo no sé, ojo, yo no sé. Yo creo que debe ser así, yo no sé. Yo no sé, yo no sé. Creo que debe ser así. Acá, Juan. Acá nomás. Acá podemos ver quién entra. Más allá es... Algún moderador que me diga, por favor, si es baneable, chicos. Que confirmen. Por favor, gente, si es baneable o no. Chicos, por favor. Ya, el toque. Escúchame, hacemos algo. Que nos haga una demostración. Ronchas como juego convenios y felichos. No, tenemos que ser tres. Comunizar. ¿Por qué yo? Creo que se pone primero acá, como que... Para sudar, y después se da para después. ¿Es baneable o no es baneable? No es baneable, dice. Oye, vamos al kit, hermano. Ah, sí, sí, banean, dice. Ya, escúchame, chicos. Vamos a ir al kit, ¿verdad? Sí, vamos. Sí, 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 ¿ya? Ya. Ya, chicos. No abres a tu canal. Me voy al kit, gente. No abres a mi canal, gente, ¿ya? Nos vamos al kit, gente, ¿ya? Los espero ya. Para jugar al Wicap, pues, normal. Es baneable, chicos. Sí, es baneable, papi. Para no arriesgar, para no arriesgar. Sí, sí, sí. ¿Ya? Le vamos a dar el show. Pero no hay que apagar acá nomás. No, güevón. Es baneable, concha madre. Sí. Te lo digo, pues, güevón. Porque nadie juega al Wicap, güevón. No, no, no. No, no, no. Ahí hay un rosquete. Yo lo lo estás diciendo porque... No quieres apagar. No, yo no quiero hasta allá, no, güevón. No quiero. No quiero la policía, güevón. No quiero. Ay, pasé a carajo, güevón. Bueno, como haciéndolo conmigo. Oye, el Wicap jugó, dicen. Normal, no pasa nada. ¿Has jugado el Wicap? Sí. Pero es especial, güevón. No, no. A ver, a ver, oye. ¿Tiene el fondo ahí? A ver, pone... Está... Investiga, investiga, investiga. Investiga, investiga. Investiga, güevón. Investiga, güevón. Investiga, güevón. ¿Es baneable jugar la Ouija en Twitch? Chájate, güevón. Chájate, güevón. O ahí vienen zombies, creo. Habla, güevón. Depende, tío. No, no. Escucha, tío. Si no es baneable, no nos vamos. La zona tan fuerte, joderón. Estoy dando fuerte. Oye, ¿escucharon? No, está ahí. De allá, ahí era. ¡Auxilio! ¿Qué dices? Está bajando el puente, mira. ¿Es baneable o no es baneable? ¡Auxilio! Escuché bien. Julián, vos vas a ver. Es que lo que pasa es que no voy a llegar a mi canal, mano. De verdad. No quiero, güevón. O sea, yo sé que la gente va al cementerio. Y yo sé que... Oye, sí, que juega en la Ouija. ¿En Kit? ¿Dónde era? ¿En Kit? No, fue para video YouTube. No es baneable, dice. ¿Ah? ¿Quién dice eso? Acá hay juegos baneables, pero no es tan baneable. Pero la banda aquí no juega a la Ouija, Pérez. El Google no juega a la Ouija ni cagando, güevón. Tú vas a ir primero, güevón. Para que sea, si no te ve. No, mano. ¿En qué hora, güevón? Dice la gente. Juega, güevón. Oh, pero si es baneable, Ronnie. Van a banear para siempre, güevón. Sí, sí, sí. Entonces yo no voy a ir a mi canal, papi. Así me llega el pincho. ¿Cuál es la diferencia? Vamos aquí, listo, ¿no? ¿Pero cómo lo configuro para Kit? Ahí busco, Pérez, ¿no? ¿Una clave? ¿Cómo configuro mi clave que hay por el teléfono? No tienes la clave. Tienes que tener la clave ya... De... De Kit. Es de tu PC. Entonces le digo a alguien que tenga una PC. Me ayude. No tienes... Tienes tu cuenta... Tienes que entrar desde Google. ¿De qué cuenta tengo Google? En Kit. Vas a demorar. ¿Cómo sí? En hacer toda esa vaina. ¿Sí? Es que tienes que entrar aquí. Chapar la clave. El RTM. Y pegarlo en ese. En el frizz. Ya. O si no, escúchame. Tú lo grabas de costadito. Y que... Nosotros jugábamos en su canal de ronchas. Normal, bueno. Ya. Yo grabo el celular de ronchas. No, tú enfocas de costadito nomás. O tú enfocas la cara de la vea, pues. Ya. Gente, entren... Y enfocas la mesa. Si quieren ver el tablero, vean el canal de ronchas. Sí, chicos. No voy a arriesgar mi canal. Yo voy a enfocar los rostros nada más. Sí, chicos. De verdad. Dice la gente. Chafo, dice. Es la misma mierda hoy. ¿Para eso? No, pero por eso me enfocas tu cara. Así que enfocas rápido nomás. Ya, gol, dice. Ya. Ya, el toque a toque. Ya. Rondi, cuidado, eh. Ya. Uy, la vela la dejan de carro. Sin vela. No, con vela ya muy pendejo. Ya, pudo a ser. Ya, pudo a ser. Ya, pudo a ser. Ya, pudo a ser. Ya, pudo. Ya, pudo a ser. Ya, pudo a ronchas. Ay, no. Pero está al revés, pero está al revés. Yo voy a grabar su celular nada más. No, no, no lo he su... Se va a enfocar un ratito Te atrever, no va a pasar un ratito ¡Estoy moviendo! Ya tienen el canal de ronchas, ahí van a ver directamente el tablero Yo voy a enfocar caras nada más Ya, ¿qué hacemos? Ya, sabisito no más, sabisito no más, sabisito no más ¡No muevas, ve! ¡No me estoy moviendo! ¡No me he movido, no me he movido! ¡Uy! ¡Uy! Espera, espera, hay que llevar al mismo tiempo A la una, a la dos... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡No, no muevas! ¡Huevo se movió, no! ¡No, chicos! ¡Vamos, huevo! ¡Vamos, vamos ya! ¿Vas a abrirlo de verdad? ¡Se movió de verdad, huevo! ¡No lo muevas! Ya, pon tu dedo, pon tu dedo ahí va Espera, espera, espera A la voz de tres, ¿ya? ¡Uno! ¡Dos! ¡Y lentamente! ¡Tres! ¡Ya! ¿A dónde vamos? ¡Acá por eso! ¡Ya vamos, ya! ¡No estás empujando, Roncha! ¡Vamos allá! ¡Tenemos que ir allá! ¡Despaya, despaya! ¡A comenzar! ¡Ya se va a caer el tablero, huevo! ¡Ya! ¿Cómo hacemos? ¿Qué preguntas? ¡Todos preguntas, Roncha! ¡Tú sabes, mierda! ¡Tú sabes, mierda! ¡Chare, chare! ¿Hay ojida? ¿Qué vamos a preguntar? A ver, pregúntalo, vete, Willy, ¿sabes? No sé... El día de hoy estamos acá, no sé... ¡No muevas! ¡No estamos moviendo nada! ¡No estamos moviendo nada! ¡No estamos moviendo acá, nomás! ¡Oye, ¿qué estamos moviendo? La beba es cachudo ¡No! ¡No, no sous, viejo! ¡No, no sous, viejo! ¡Empoca, nomás, enfoca! ¡No, no, no! ¡Jare, eres imbécil, peee! ¡Estaba mal que eres... ¡Estaba mal! ¡La gente es imbécil, luego, güey! ¡No te pregunto! ¡O, Roncha! ¡Tú ya has jugado acá! ¡No, hay que hablar, eh! ¿Con qué queremos hablar? Con mi iPad Javier, ¿no? ¡Apura! Hermano... Con mi abuelito, pensé ¿Con mi iPad Javier, no? ¡No, no! La pregunta... ¿Qué preguntábamos? ¿En el toque puedes hacer algo? ¿Hay alguien acá? Hay que mover en el nombre, hay que deletear Javier ¿Javier? ¿Javier? Javier, ¿qué hizo papá? NJ ¿Mi papá hizo la beba? Sí, sí, sí Oye, escuché una piedra Espera, espera ¿Tienen una piedra? ¿Se tiraron? No, 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 están caminando Están caminando ¡Uy! ¡Uy! ¡No, perro! ¡No, perro! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No lo llaves! ¡No lo llaves! ¡Carajo! Ya, escúchame Está fuerte Poncho está pálido Está bien fuerte Está blanco Poncho, yo no sé ¡Toca! ¿Qué me agarras a mí? ¡Apestoso! O sea, yo grabo y tú juegas No, tú juegas, huevón Ya, ya toca, huevón Papá Javier, ¿estás aquí? ¡Uy! 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 ¿Qué pasa, huevón? ¿Cuándo naciste tu papá? No sé ¿Cuándo naciste, Javier? Papá Javier, ¿esteñas a Sideral? ¡U! 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 ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue el 8, huevón? ¿Qué significa el 8 para ti? 8-11, no sé 8-11, ¿no? ¿El 8 del 11 nació la vea o qué? El 8 de agosto, creo ¡U! 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 ¡Cuidado, huevón! ¡U! ¡U! ¡No, falta vela, huevón! ¡No hay mucha concentración! ¡V! 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 Escucha, gente! pero no, osea es fuerte pero pero falta otra cosa osea necesitamos creo que concentración mira a la familia oye mira a la familia oye 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 escuchame para cual agujas necesitamos alguien que sepa oye ciérralo oye no por allá va por acá nos están siguiendo no siguen se fue se fue se fue se fue ahhh ah vamos a ver esa mierda todo el tubo ya pensé chicos estamos a la firma que estamos contratada a alguien que para jugar a la huija de verdad alguien que abre que abran un portal y que se reportar porque más no estamos haciendo huevadas de verdad no es que estamos alguien que nos enseñe